Bueno, en lo particular me parece una opción muy interesante porque estamos viendo empresas de distintos sectores y están exponiendo no solamente productos básicos, sino también servicios, que es muy interesante. Es gracias a las universidades que se pueden desarrollar más especialistas en distintos sectores, por lo tanto creo que es muy importante que estén presentes. Y qué bueno que también den a conocer este tipo de actividades, porque a lo mejor algunos no tenemos o no somos conscientes de que existen ciertas especialidades y el verlas aquí presentes nos despeja y nos abre otro panorama. Pues espero que crezca más, que se le dé más difusión, porque a mí me invitaron de parte de la escuela y ahora que veo la propuesta se me hace muy interesante, por lo tanto me gustaría que involucraran a más personas. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.